Que solo dependo de mi Si notas que las cosas importantes Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente cogido por gracia Sean todos y todas bienvenidos a este su espacio La visión del remanente Sean todos y todas bienvenidos a este su espacio La visión del remanente Si aún, si aún no te has suscrito de tantas veces que ha entrado al canal Suscríbete, manito Ya hazlo, por favor Por favor, no es nada Suscríbete Dale a la campanita Coméntanos, dinos algo Dios te bendiga, mi hermano Ronnie Hermano Dalwin Arias Un placer tenerte aquí Un placer de sus minutos, sabes que sí ¡Uh! ¡Cuántas emociones juntas! Ronnie, más de 10 casi años conociéndonos Sí, tenemos mucho, tenemos mucho Ahí, el valbero oficial de esa cabeza Mi amigo y hermano Ronnie, vamos a hablar de la adoración Amén ¿Qué es la adoración para ti? Mira, la adoración Es El honor Es Brindar pleitesía Dios La adoración, manito Es la adoración ¡Wow! Dios mío Ronnie Tantos adoradores ahora mismo que hay Un adorador que te llame la atención Marcos Brunet Marcos Brunet Buen adorador ¿Por qué? Bueno, ese hombre Ese varón del Señor Cuando él adora Hay algo diferente que Lo identifica de los demás Y es que Él se entrega Y realmente Él hace mucha énfasis en lo que es La persona de Cristo Que es el Evangelio Está muy bueno eso Porque hay adoradores que Ronnie, ¿en qué va esto? Que hay ciertas adoraciones Que yo veo que están haciendo últimamente Y cuando tú la escuchas bien Parece como que Dedicar a una mujer En mi punto de vista No es una adoración O sea, porque una adoración Como ya Según la definición La etimología Aplicamos que es Honor Pleitesía A una deidad A una deidad Que es Dios Sí Entonces Por consiguiente No es adoración O sea, le falta la esencia Que es Cristo O sea Atiende En esa esencia Que le falta Cristo Porque ni siquiera Menciona El nombre del Señor Pero ahí hay algo Te digo que Plata ¿Sabes por qué? Porque Es una canción hecha Tanto que le gusta el público Que está afuera Como el que está adentro Pero que no está conectado con Dios Gloria a Dios ¿Podiste entender? Claro que sí Es una canción comercial No es una adoración Gloria a Dios Y estamos viendo Demasiado comercialistas Dentro del pueblo Amén Sí, sí Que se venden Al mejor postor Y el mejor Aunque tú no lo quieras creer Se llama Dios Amén Ronnie, cántanos Una estrofa De una canción De Marco Brunet Claro que sí Esta canción me encanta Me encanta Y es que dice Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Y si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor 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 Dios mío El oscuro El oscuro Lo traiga Gloria a Dios Es Ronnie Esto es tremendo Esa es la adoración Esa es la adoración O sea Por eso que ustedes pueden ver Un antes y un después Como una persona adora de corazón Porque se abren Las puertas de los cielos se abren Como dice la canción que dice Dale, dale, dale a esa ahí Los cielos Que los cielos se abran aquí Oye Tu presencia inunda en mí Tu sacrificio provoque Que los cielos se unan a la tierra Gloria a Dios Wow, que fuerte Definitivamente cuando hay una persona Un adorador que Está dispuesto A entregarle lo mejor a Dios Y decir Porque Dios necesita a esta persona Recuerda lo que dice la palabra Que le adoren en espíritu y en verdad Él busca adoradores Entonces nosotros como adoradores de Dios Como levitas Como ministro de la adoración Tenemos que tener en cuenta Que tiene que ser su voluntad Y no la nuestra Tony, cuando tú hablabas De tales adoradores Que adoren al Padre en espíritu y en verdad Esto me da a entender a mí Que hay gente que adora de mentira Claro Hay falsos adoradores Hay falsos adoradores Que era lo que hablaban ahorita Sí Para lo que se conectaron ahora Pero El verdadero adorador se conoce Claro El verdadero adorador Tiene 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 esmarca Tiene esmarca Gloria a Dios ¿Sí? Sí Aunque usted no lo vea en su piel En su cara Pero hay un desgarre El salmita David Se enfrentó a osos Se enfrentó a leones Era un tañador Gloria a Dios Sabía tocar bien El instrumento Que se le dio Y una de las cosas Que yo estoy viendo Que está causando Mucho deterioro En el pueblo de Dios Es cuando tú no sabes Cuál es tu llamado Amén Amén Cuando tú eres adorador Y lo que quieres predicar Cuando tú eres adorador Y lo que quieres pastorear Cuando tú eres adorador Y quieres ser profeta Sí, sí Sí Y hasta que nosotros Nos volvamos a un nivel De intimidad con Dios Nosotros nunca vamos a ver En realidad Para qué Dios Nos llamó Yo creo que deberíamos de pasar Tanto tiempo En el secreto con Dios Hasta que de nosotros Brote Brote Ese 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 llamado De verdad que sí Ese llamado Ronnie Cántanos una canción Que tú Que sea tu himno nacional Que sea la canción Que cuando tú estás En batalla En prueba Sabes que el cristiano siempre No, en batalla ¿Cómo tú estás en batalla? ¿Cómo tú estás en prueba? Sí, sí Realmente hay Muchas canciones Por la cual yo me identifico Pero Lo que le pido a Dios Siempre en mis oraciones Es que Me ayude a Conocerlo más A tener un corazón Como El que Él tiene Como el que Él tuvo Cuando estuvo aquí en la tierra Porque Jesús fue El ejemplo De cada uno de nosotros Y por eso es la canción Que dice Dame un nuevo corazón Señor Un corazón Para adorarte Jesús Un corazón Para servirte Dame un nuevo corazón Señor Limpio Como el cristal Dulce Como la miel Y un corazón Que sea Como el tuyo Señor Limpio Como el cristal Dulce Como la miel Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Aleluya ¿Qué palabra Tú le puedes Decir A ese Ese numeroso Grupo De jóvenes Que están Incursionando En lo que es La adoración Un consejo Que tú puedas Darle A ver Sí 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 Realmente Mira Un consejo Que yo puedo Darle a cada uno De ustedes Es que Antes de ustedes Realmente Cantar Adorar Elegir una canción Específicamente Es bueno que tú Ores a Dios Y le digas Jesús Yo quiero que tú Seas Que me des Una canción Que vaya con el momento Una canción Realmente Que va A romper Los cielos Aleluya Porque muchas veces Nosotros queremos cantar Simplemente las canciones Que están Trendy O sea las canciones Que están a la moda Ahora mismo Pero Realmente Dios escudría En los corazones Dios sabe Que canción Va a ministrar Yo recuerdo que Todavía lo hago Pero Cada vez que yo Quiero cantar una canción Al Señor Me invitan a una congregación Lo primero que yo dije Va Por favor Que sea tú Que dirijas Quita todo Exaltamiento de mí Porque yo quiero honrarte a ti Yo quiero que tú seas el que brille Ese es mi consejo A los aboradores Hoy en día Que Que por favor Que intenten De que El centro De tu mensaje Que el centro de atracción Sea Jesús Wow Está muy fuerte Esta palabra Ronnie Para Para concluir Este conversatorio Tan ameno Y de lugar Yo te voy a decir Nosotros necesitamos Hoy en día Jesús Háblame Háblame Yo quiero menguar Para que tú crezcas En mi vida Porque se trata de ti No de mi persona Lo que tengo Lo que soy Te lo debo a ti Jesús Y dice así Si notas que aprendí A andar solo Si notas que aprendí A vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Por ti Por hacer todo a mi modo Si notas algo así Que solo dependo de mí Escucha Corrígeme Y hazme ver Hazme esta vez Que no estoy bien Y háblame No me dejes continuar Y háblame Que es por mi bien Háblame Y exprésame Que no estoy mal Y háblame Por favor Corrígeme Aunque vuelvas De volver Al camino Donde un día Camine Dios háblame Si estoy equivocado Dios háblame Háblame Aleluya Aleluya Dios mío Muy fuerte Muy fuerte Tú sabes que en una ocasión Jesús estaba hablando Y mientras Jesús hablaba La gente se iba Todos se estaban yendo Y Pedro Al ver que Siempre a Jesús Lo seguía una multitud De más de 5.000 personas Sin contar las mujeres Y los niños Y todos se estaban yendo Esto le llamó Curiosidad a Pedro Y se acerca al maestro Y le dice Maestro La multitud Se está yendo Me imagino que la palabra De Cristo Era un fuerte Y eran palabras De corrección Y cuando Dios Nos habla A nosotros No somos a veces Capaz De quedarnos A escucharle Y a veces no vamos Y por eso Ocurre la desgracia Y Pedro Inteligentemente Dijo una palabra Que me marcó Y que yo la guardo Y la tesoro También aquí Y es que Pedro le dice Esto a Jesús Y Jesús le dice Te quiere ir Tú también Y esta es la palabra Que nosotros tenemos Que guardar Aunque el Padre No corrija Porque Al Hijo que Dios Ama Lo corrige Yo me imagino Que Dios estaba Corrigiendo En ese momento Cuando todos Se fueron Y Pedro dijo ¿A donde iré A donde iré Si solamente Tranquila? Yo tengo Yo tengo la solución De ese problema En mi mano Pero tú te desesperas Tu casa Tu familia Tu matrimonio Tu compromiso No te desesperes Dios Dios Está llamando La atención De la humanidad Y sabe Lo que está Haciendo la humanidad Anda de espalda A Dios La Biblia Habla Acerca De los caminos La Biblia Dice Que hay caminos Que al hombre Le parecen derechos Pero que su fin Es camino Hacia la muerte Cuando es Un camino Hacia la muerte Cuando no escucha La corrección Del padre Porque Jesús mismo Hablando Dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Pero en el camino De Cristo Es un camino estrecho Donde el camino estrecho Es el que llega A la bendición Pero el angosto El que todo Tú quieres entrar Con todos Con todos tus Aguares Que puede ser La mentira La hipocresía La maldad Todo esto Esto no Tú no vas a poder Pasar por ese camino La Biblia dice Parado en los caminos Preguntar Por las sendas Antiguas ¿Cuál es el buen camino? Y andar por ahí Pero muchos han dicho No, andaremos Le han dicho Yo no quiero caminar Por el camino Del evangelio Yo no quiero caminar Por ese camino Tan estrecho Que todo es Una regla Una norma Todo Hay que regirse A eso Yo no quiero caminar Ese camino Y quiero decirte algo Para dejarlo Otro hermano Rodin Que vaya preparando Otra canción Para Y quiero decirte algo Si no caminas El camino Trazado Que dejó Cristo Estás caminando Aún caminas A la perdición De tu alma La Biblia dice Huye limpio Sin que nadie Lo persiga Mas el justo Está confiado Como un león Porque el justo Está caminando Por el camino De la verdad Por el camino Que Cristo Trazó Así que Te invito Yo te invito A que tú mismo Te dé una oportunidad A tu alma Que es la parte Que se apasiona Que es la parte Que 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 está determinada Para sufrir Eternamente O para ser Bendecida Eternamente Dale una oportunidad A tu alma Y camina El camino De la salvación Vamos a dejar Nuestro hermano Ronnie Y en ese mismo tenor Vamos a A cantar Una canción Una canción Que es Para los amigos Específicamente Y nosotros Como cristianos Recordar Que No se trata De nosotros Y hacemos Énfasis En eso Se trata de Jesús De lo que Él hizo por nosotros Entonces Quiero cantar Esta canción Dijo De tal manera Me Amó Que su vida No Es Cátimo Hasta Al final Él se Entregó Y la La muerte Fue Porque Él Me Amó Dios De tal manera Me Amó Y no hay forma En que Podré Pagar Como te Vamos a pagar Jesús El precio De su Grande Amor Pero 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 toda Mi alma Quiero Quiero Dar Y por su Amor Yo viviré De mi Jesús Yo cantaré Con 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 Jesús Caminaré Porque Él murió Por mí Le seguiré Dios te ama mucho a ti Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda más Tenga vida eterna Wow Que momento tan tremendo Hemos pasado aquí con nuestro hermano Ronnie Es una bendición Hermano Estamos siempre juntos porque tiene que venir a ponerse bonito Y lo aproveché hermano Créame que este tiempo Que pasamos Fue maravilloso Así que Dios te bendiga Dios te guarde Fue para nosotros un placer Ronnie Hasta una próxima Hasta el domingo Que tú vengas a recortarte otra vez